Que te vaya bonito, mis mejores deseos Que te vaya bonito, que no te vaya mal Y que el tiempo te deje donde tengas que estar Y si ser universal, eclipsando mil sueños Que Dios te proteja en la celda de tu soledad Yo me voy a saltar el campo, o a la anilla en la marea Deseo que todo me vaya del vicio, me voy a irte a creer Me voy a vivir tranquila, sin panza pero sin grisa Deseo que todo te vaya de lujo, no te lo visitas Así que no vayas Yo pa' ti no estoy Salud, amor y fortuna Me llevo todo en orden Salud pa' ver, amor pa' ser Fortuna pa' olvidar tu nombre Me marcho con las lunas Donde el sol no se esconde En mi arriba el invierno ya enciende mis noches Y tú quisiste ser universal, eclipsando mil sueños Que Dios te proteja en la celda de tu soledad Yo me voy a saltar el campo, o a la anilla en la marea Deseo que todo me vaya del vicio, me voy a irte a creer Me voy a vivir tranquila, sin panza pero sin grisa Deseo que todo me vaya del vicio, no te lo visitas Así que no vayas Yo me voy a plantar el campo, para brillar la marea Deseo que todo me vaya del vicio, me voy a irte a creer Me voy a vivir tranquila, sin panza pero sin grisa Deseo que todo me vaya del vicio, no te lo visitas Así que no vayas Yo pa' ti no estoy Yo pa' ti no estoy Yo pa' ti no estoy Yo te dejo todo aquello que me diste Me voy contenta porque hoy con tanto existe No tengo, no tengo más que darte Me llevo todo lo que di que no cuidaste Yo pa' ti no estoy Yo pa' ti no estoy Yo pa' ti no estoy Yo pa' ti Yo pa' ti no estoy 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 ¿Quién te va a dar bonito?